La democracia en México es una realidad o una utopía. Este fue el tema que los expertos debatieron aquí en Washington. Esta mañana en el programa Foro Interamericano de la Voz de América se habló sobre la difícil situación que enfrenta Colombia en materia del conflicto. Aquí en Washington el diálogo interamericano discutió el tema de la libertad de expresión en América Latina. Los expertos no esperan que ocurran profundos cambios en el sector energético en México, pero agregaron que para lograr una verdadera reforma...